Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yolani Montero. Para los que no me conocen, les invito a que se suscriban a mi canal, le den like a mis videos y me ayuden a compartirlos. El día de hoy haré un vlog, así que los voy a llevar conmigo. Así que, aquí vamos. Bueno mis amores, los planes para hoy serán ir a comprar unas cosas para la boda, ¡porque me les caso! Ok, no se crean. Mi mamá se va a casar por la iglesia, ya que no se ha casado por la iglesia. Y vamos con Katherine, que está detrás. ¿Estás comiendo uvas? ¿Tan ricas? ¿Están dulces? ¿Sí están dulces? Yo agarré como tres y no estaban dulces. Diga hola mami. Va manejando, pero... Hola. Así que, ¿a qué tiendas vamos a ir hoy? Primero, quiero ir a JCPenney, porque necesito más comida. ¿Es en JCPenney? Sí. Que para Black Friday fue que las pusieron como a 10 dólares. Bien, baratas. Y si fuimos, compramos dos, ¿verdad? Para la sala. Pero ahora mami quiere para... Todo. Para el cuarto de ella. Y a ver si todavía están en ese precio. O sea, a ver si están más caras. Sí, ojalá que sí. Sí, ok. Allá nos vemos. Adiós. ¡Guau! Estabas... Sí será mensal. Ya buscó sus portinas. Vamos. No hay. Vamos a... Hobby Lobby. Oh, estamos en JCPenney y no encontramos nada, así que vamos a Hobby Lobby. ¿Sí? Ok, bye. Aquí, mira. Ya estamos en Hobby Lobby porque necesitamos flores para la boda, la decoración. Y creo que este es el lugar perfecto. Si no han venido como a un Hobby Lobby, es como... ¿Cómo les explico qué es un Hobby Lobby? Es una tienda para casa. Ajá. Artículos de casa. Adornos y eso. Para decorar casas. Para decorar casas. Para belleza. Ya, todo está bien bonito. A ver, ¿qué tienes ahí? No. ¿Qué cuesta? Veinte pesos. ¿Veinte? Miren el cincuenta. Oh, pero está bien bonita. Mira que trae una... Trae como su dibujito aquí. Para la mesa aquí. Espera. ¿Esa? No. Como para la mesa de novios. Está bonita. ¿Cómo dirían en Honduras vos? Puro monte. Sí. Puro monte. Esa está mejor. Esa está más bonita. Y hasta tiene las... La rosada. Tiene las... Ajá. Tiene las florecitas. Pinch. Se veía puro charral. Pero es estilo... Rústico. Estilo vintage. Ajá. Esa es una rosa. Y todo está al 50%. Sí. Oh, my God. Sí, está 8. Y todo está... Ahí está al 50. ¿Cuánto es? ¿8? No sé si pueden ver que hay un montón de cosas como para decorar tu cuarto y así. Es una piña. ¿Una piña? ¿Qué te gustaron? Oh, sí. Ese está bien bonito. Y el corazón. Oh, ese no lo había visto. Ese está bonito. Cuesta 18 dólares. 18 dólares. Cada 20 y 10. Y sí. No, pero todo lo que está aquí está bien bonito. Aunque sí está un poco carito. ¿Qué está aquí? Y sí. Como... Como para el cuarto de un bebé. ¿O es esa alfombra? Sí. ¿Qué está aquí? No. ¡Vamos! No. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!